Eso es lo que voy a plantearles. Es absurdo que una póliza no cubra la posibilidad de que un vendaval levante todas las tejas del techo del concesionario y dañe los vehículos. Voy a presionarlos para que acepten considerarlo un accidente, aunque no va a ser fácil. Estudié detenidamente la póliza y es muy probable que hayan encontrado la forma de negarse. Yo pienso que lo mejor es llegar a un acuerdo económico, así ellos no cubran el 100% de los daños. ¿A qué horas dijeron los abogados que llegaban? Dijeron que iban a reunirse con su abogado y venían para acá. Disculpen, los señores de la aseguradora acaban de llegar. Dígales que sigan, por favor. Con permiso. ¿Y sabemos quién es el abogado o quién es la firma? No. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el licenciado Enrique Mendoza, el abogado de los concesionarios. Mucho gusto. Nuestra abogada, la licenciada Tatiana López. Doctor Mendoza. Licenciada. Hola. Perdón, ¿ustedes se conocen? Sí. No hay un solo abogado que no sepa quién es el doctor Mendoza. Es una eminencia. Claro que eso no quiere decir que vaya a ganar este pleito. Siéntese, abogado. Doctora. Muchas gracias. Señores. Insisto en que es necesario que lleguemos a un acuerdo. No es bueno para ninguna de las partes llevar el caso ante los tribunales. Yo pienso que lo mejor es dejar esto en manos de nuestros abogados que nos representan. Y los demás hacernos a un lado en este conflicto. De acuerdo. Que entre el licenciado Mendoza y la licenciada López lo discutan. Tratan de llegar a un acuerdo y cuando tengan una propuesta nos vemos de nuevo. Con esta reunión es lo único que logramos es perder tiempo. O cada parte separadamente puede formular una propuesta, entregársela a la contraparte y discutirla. Eso ya lo intentamos antes de que usted y el licenciado Mendoza nos representaran. Pero aquí estamos reunidos otra vez y tres semanas después. Yo pienso que el licenciado Martínez tiene razón. Esto lo podemos manejar mejor entre abogados. Estoy de acuerdo. Además sé que estamos en muy buenas manos. Bien. Yo estoy seguro que la licenciada podrá encontrar un buen acuerdo. Esperaré noticias suyas muy pronto. Señores. Licenciado. Gracias. Licenciado. Hasta luego. Eso es muy bien. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Me alegro. Hace tiempo que no te veía. ¿Estás trabajando en algún bufete? No. No. Tengo mi... mi propia oficina. ¿Tu propio bufete? No dudo que te vaya bien. Siempre supe que... vas a tener que darme la dirección de tu oficina para la correspondencia que haya que intercambiar. Claro que sí. Bueno, mira, en esta carpeta están todos mis datos, mis teléfonos, teléfono de mi oficina que... es mi apartamento. Debe ser difícil trabajar desde la casa. Es asfixiante. Ah, no. No para mí. Tengo bastante tiempo, me puedo levantar, trabajar en pijama, estar todo el tiempo con... Es... mejor. Me alegra ver que te recuperaste por completo de tu enfermedad. Sí. Fueron meses muy difíciles, pero sí. Casi estoy totalmente recuperado, gracias. Bueno, vamos a tener que trabajar en esto, juntos. Sí. Me temo que sí. ¿Y qué propones? ¿Estás apurada? Podríamos ir a algún lugar a tomar un café y discutirlo. Nos guste o no, vamos a tener que seguirnos viendo y necesitamos elaborar algún tipo de plan. Bueno. Bien, pero no tengo mucho tiempo. Yo tampoco. ¿Vamos? Enrique, no tengo que explicarte que por lo único que mis clientes deben responderle a los tuyos es por lo que está estipulado en la póliza. En la póliza están contemplados los accidentes y lo que ocurrió la noche del Bendoval. Es un accidente. ¿O crees que fue premeditado por Dios? Un evento de la naturaleza no es un accidente, es un evento de la naturaleza. Y si el concesionario quería protegerse ante eso, debió haber ampliado su póliza. Tatiana, esto va a ser demasiado difícil. Enrique, si lo dices por los recuerdos, por todo lo que pasó entre nosotros, yo creo que... No, 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 perdón. Yo no estoy hablando de nosotros, Tatiana. Señora abogada, estoy hablando del caso. Claro, sí. Mira, Enrique, te tengo que ir. No tengo más tiempo en este momento. ¿Te parece si yo formule una propuesta, tú formulas una y luego la intercambiamos y lo discutimos? ¿Te parece? Me parece perfecto, pero antes de que te vayas, necesito que me des el número de celular. Supongo que lo cambiaste, porque en alguna ocasión traté de llamarte y... estaba desconectado. Mi teléfono está en la tarjeta profesional que te di, junto con el teléfono de mi oficina. ¿Y el tuyo? ¿Tienes el mismo número? Así es. El mismo de siempre. ¿Sabes? No creo que lo recuerde. ¿Por qué no me lo das de nuevo? También está en mi tarjeta profesional con los documentos que te entregué en la reunión pasada. Bien. Perfecto. Entonces, hasta pronto. Adiós, abogada. Fue un verdadero placer volverla a ver. Igualmente. Gracias.